Estamos en el cine de ojo Está bien, hola jefe Como pude ver, la gente pudo limpiar el lugar Y pude ayudar Es realmente... Bueno ¿Quién le...? ¿Sólo puede leer los subtítulos Flash? ¡Sólo puede leer Flash los subtítulos, ok! Me muevo un poco por aquí para mostrarte Y sí, está bastante bien ¿Pero qué te quiero enseñar? Iré a la habitación uno pronto, solo quiero que lo sepas ¿Qué está pasando? Error Backrooms encontrado, inicializando ¿Cómo? Voy a caer en los backrooms ¿Cómo? ¿Qué épico, no? ¿Qué épico, no? Loco, mira cómo se ve este juego ¡Ala, ala, 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 ala! Q para gritar Está gritando, eh A ver Pero se escucha como muy flojo, ¿no? A ver ¿Hola? Voy a subir el volumen a tope A ver, lo prueba ahora ¡Pene! Se escucha exactamente igual Jim Raynor Gracias por los 500 Peso chileno Es que no sé que es un 500 TLP Gracias por donarme tu moneda Muchas gracias Chileno, po Hueón Esto no puedo coger, eh ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Puedo! ¡Puedo hacer zoom! ¡Ala! Pero qué guapo, ¿no? Está este nivel, chicos Salúdame, porfa O sos gay Bro, te llamas Te llamas Marcelo Te llamas Marcelo Marcelo ¿Cómo era? No me acuerdo Marcelo ¿Conoces a Marcelo? Agáchate y conocelo Te crees que tengo miedo La gente se cree que tengo miedo De jugar backrooms ¡Una sombra! Vámonos, pami Hay una sombra ahí, eh Mira, mira, mira Hay una sombra Me va a asustar Hay una persona Hay una persona He gritado Soy idiota Hay una sombra ¡Wolfito! Hay una sombra Pero hay como Hay como una persona ahí, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Me da miedo Me da miedo A ver, voy a intentar Voy a intentar Mantenerme calmado ¿Vale? Voy a ir así Por la esquina No hay nadie detrás No hay nadie a la derecha Aquí tampoco Vale Voy a ir así Pegado a la pared Para darle un susto ¿Vale? Que no se lo espere No me esperaba un maniquí ¡Giat! 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 ¿Pero dónde vas, nena? Con ese cuerpo ¡Meludas piernas tienes, eh! ¡Deyom! ¡She fine! Perdón, perdón No hagan eso No hagan eso, chicos Eso es de mala educación Una mesa ¡Eh! Una hoja Tres es el tercero Pues agáchate y conocelo Vale Voy a apuntarlo aquí, ¿vale? Vaya a ser que sea un código O algo de eso Tres es el tercero ¿Por qué me miras así, bebesita? Nos vemos luego, bebé Cuida esa figura A ver ¿Dónde está el monstruo? ¡Oh! ¡He visto las! ¡He visto algo de! ¡Eh! ¡Loco, loco! Que he visto como un gigante, ¿no? No, 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 no No Estas pastillas que tienen No eran de caramelo Vale, hay que tener cuidado Aquí no hay nada, ¿no? Da bastante mal rollo este lugar Pero es que, chicos He jugado tantos juegos de backroom Que en vez de darme miedo Yo deseo estar aquí Yo quiero dormir Y despertarme aquí Quiero vivir en este lugar Quiero coger mi camita Mi setup de gamer Ponerme en una esquina Aquí sentarme Y estar con Bacteria así Jugando Así, con Bacteria My bro Bacteria Where are you? I'm missing you Come here and give me a hook ¿Ok? ¿Hay alguien aquí? ¡Bacteria, vuelve! Me echaba de menos Sillas Sí, hostia Mira que oscuro Está ahí al fondo, ¿eh? Quizá está mi tío ¿Qué es esto? ¡Un kit de primeros auxilios! ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué se supone que es? Tres sillas La exposición La exposición De ciencias De mi colegio Literalmente La primera silla Que inventó el ser humano De Tabureting Esta silla Fue la segunda Esta la pusieron En mi clase Y aquí se sentó La del pelo azul La del pelo azul Se sentó en esta silla Y adivinen ¿Qué pasó? Zona B Ay, qué guapo, ¿no? Escucho como algo, ¿no? ¿Qué es eso? Hay algo aquí Mira, mira, mira Por el culo Te la hincó ¡Pum! Te falta callenota Espadila Seguro que eres De marca de chino Vale Solo enogio Vale, tenemos que volver Entiendo, ¿no? Me quedan Dos códigos O sea El código está compuesto Otra silla Hay otra silla Pero esta silla es blanca, ¿eh? Esta es buena Esta es buena Este es literalmente Yo en clase Me decían No Tú te portas mal Al pasillo A la esquina De pensar Y yo pensaba Quiero ir a jugar Al Minecraft Las sillas son peligrosas Las sillas son peligrosas No lo entiendo Las sillas son peligrosas ¿Estás bien? ¿Quieres hablarlo? Por favor No me apuñales Mientras estoy jugando ¿Vale, señora silla? Por favor Te meto un puñetazo Con este brazo así Te estoy vigilando, ¿eh, nena? ¡Una silla! ¿Me voy a asustar ahora De las sillas? ¿Qué? ¿Soy retrasado? Tengo un problema ¿Soy retrasado? ¿Cómo va esto? ¡Wolfito! ¡Lo acabo de ver! Hoy la almendra Ha tirado fuerte Contra la pared ¿Qué almendra? ¿Wolf? ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Mamá vuelve Por favor Aquí no hay nada Todo está como muy oscuro ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coca-Cola Que tiene mucho gas Y se levanta la cola Llevé el monitor De la computadora Que estaba aquí Al laboratorio El del laboratorio Aparentemente Estaba roto Mis piernas Y me duelen los pies Caminé tanto Cargando estas cosas Espero poder terminar esto Ya que esta puede ser La única salida De este lugar Conecté la computadora Al laboratorio Módulo Para poder acceder Al generador Pero el problema es Que está pidiendo Contraseña Creo Que me quedaré aquí Atrapado para siempre Me podéis llamar Actor de doblaje Me podéis llamar Batman Me podéis llamar Lo que queráis Pero mirad Todo lo que hay aquí ¿No? 50 miembros 50 miembros Como echaba El dinero de menos El directo El directo El directo El directo ¿Qué os creéis que soy aquí? ¿Os creéis que soy Dallas? ¿Te crees que soy Dallas? ¿Que lo hago solo por dinero? ¿O qué? M Te quiero ¿Tú sabes lo que me compré yo con esto? Que sepáis que todos los que estáis donando Estáis fomentando Mi adicción a la cafeína Que lo sepáis Gracias Wolf Me beberé una Pepsi Sin azúcar A tu salud Let's go M M regaló otros 10 miembros Ey ¿Esto? Ah mira ¿Qué? 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 La soledad es uno de los mayores obstáculos Para vagabundo puede enfrentar Después de leer todo este texto A la velocidad de la luz La contraseña es esta Tenemos De momento es De momento es XX356X Según esto Así que vámonos Vale No había leído esa contraseña Así que ha estado bien dar la vuelta No entiendo Pero mi pregunta es ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde están los sustos? No lo entiendo No, no ¿Dónde está la gracia de este juego? ¿Qué me tengo que ir asustando de sillas o qué? ¡Hay una silla! ¿Pretendes que haga eso? Pues no me hace gracia No tengo miedo de la silla No tengo silla fobia Tengo fobia a los toboganes Zona B Vamos a la zona B, chicos Vaya sea que aquí Haya algo ¿Qué puede haber en esta zona? ¿Hola? ¿Johnny? ¿Tío Paco? ¿Estáis por aquí? ¡Uy, sí! Estoy temblando Tengo miedo ahora mismo De que me aparezca ¡Oh! Setas Setas ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no No, no, no ¿Un baño? ¡Aquí puedo cagar! Ah, no, no puedo, no puedo ¡Eh! Otro ticket de estos Hay una humedad extraña En este lugar La alfombra está mojada En alguna parte Parece venir de esta zona blanca Que dio origen a estos hongos Tenía mucha hambre Así que me comí uno Ahora mi cuerpo No deja de picar Me pica tanto Que está creando moretones Incluso en mi cabeza ¡No! ¡Me voy a morir! Acabo de ver esta De ver esta puerta abierta una vez Cuando las luces estaban rojas Vale Ya sé qué vamos a hacer, chicos Hay que acordarse La manera de escapar De los Packrooms Es Yendo al ordenador ese Que dicen Poner la contraseña Se va a poner todo en rojo Y luego tengo que huir Por esa puerta Y tú estarás diciendo Pero Menti ¿Cómo lo sabes? I am the creator Of the Packrooms game ¿Sabéis por qué? Look at this flecha This flecha Está diciendo Go straight forward Si no entiendes inglés Te compras la play Vale Así que continuemos Hay que revisar Todas las esquinas Vaya a ser que hay otra flecha Y me indique otro lugar Porque seguro que lo hacen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso negro? ¿Se va a transformar en un bicho? Espero que no 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 Las cenizas de mi abuela ¡Ya, ya! ¡No lo hagas! Me dijiste que te quemas en el bar Y has caído en los Packrooms ¡No! Vale, vámonos Sopa de Venezuela ¡Misteruadano! Gracias por hacerte habitante de Ohio Igual fito Gracias por los 250 La manera de escapar Es darle al escape y apagar ¿Ves el escape? ¡Ya no hay escape! Creo que estoy perdiendo el control ¡Necesito más espacio! Eso me dijo ella Antes de cambiarme por otro La quería tanto Que 5 minutos con ella Era como 10 horas con otra persona La quería tanto A ver, ¿dónde tengo que ir? Espérate que aprendo Que le doy hostia Le tengo que dar Golpes a todo Para que se vuelva a ajustar todo Me gustaría saber ¿Dónde ir? Sopa de Ratatouille ¡Oye! No sé de dónde he escuchado Que sopa de Ratatouille Es una comida Y Ratatouille para mí es Lingini ¿Sabes? Es el ratón ese de Disney Pero que Ratatouille Es un plato De verdad ¿Qué es lo que es? ¿Una sopa? Oye, me he perdido ¿Alguien me ayuda? No sé por dónde ir ¡Hola! ¿Este sitio? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Una seta! ¿Y esta seta? ¿Un baño? No, no, que te creas que soy tonto Y estoy repitiendo No me da cuenta No, no me da cuenta, chicos Vale, tengo que ir a la flecha Voy a seguir la flecha Totalmente recto, ¿vale? Hasta que vea otra flecha Si no veo ninguna flecha Entonces... Vale, ya estoy viendo la flecha Al final del todo Vale Estoy viendo la flecha, ¿eh? ¿Ok? ¿Dónde está la flecha? ¡Ostras! Cuidado, ¿eh? Chicos, chicos Mi sentido arácnido Se está activando No, 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 no No, 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 no O sea Que aquí estudia el Santi, ¿no? Ya entiendo muchas cosas, ¿eh? O sea Que aquí estudia el Santi Este lugar me trae recuerdos Vale Vale Gracias Chicos Chicos La flecha puede ser una trampa, ¿eh? Pero no seguir la flecha Puede ser Un acto de la suicidación, ¿eh? ¡Una salida! No puede ser Chicos, chicos ¡Una salida! ¿Qué hago? No sé si salir, ¿eh? Me ha dicho que vaya por aquí Pero ¿Voy a por la salida o no? ¿Puedo continuar por allí O ir a la salida? ¿Qué hago? ¿Como la salida sea mi tío? La salida ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Dios! Cuando vaya al Ikea Voy a tener secuelas Creo que me he traumado Mamá, no me lleves al Ikea ¡Ay! Veo todo borroso Veo todo borroso ¡Uf! Se me bajó la presión Creo que me mojé el culo Me he mojado el culo, creo, ¿eh? ¡Uf! Necesito agua, ¿eh, chicos? Mentiracero mucho Que naces en vivos Así es, chicos Espera, que me estoy mareando Me estoy mareando de verdad ¡Beautiful! Perdón 9-1-1 Watch your emergency Chicos, no estoy haciendo tantos directos Ni tantos vídeos Porque en vez de hacer Vídeo diario O directo diario Lo que quiero hacer es Menos directos Pero de más calidad Y más vídeos Y de más calidad Y por lo que veo Me está funcionando mejor Y solamente he subido Un vídeo y dos shorts O sea Y me está yendo mucho mejor Creo que voy a hacer eso Porque la otra manera Literalmente estaba perdiendo Muchísimo tiempo Y la gente no veía tanto los vídeos Entonces voy a hacerlo Tenemos otra flecha ¿Eh? Pero ¿Where is the flecha? Vale, vale ¿Otra hoja? ¿Qué soy yo? Bueno Soy un profeta Y preveo un nuevo mundo ¿Serás parte de esto? Me parece que el que estaba aquí Se ha fumado Tremendo porro Se ha comido Literalmente 40 setas De las que habían ahí Hermano ¿Estás bien? ¿Estás malo? ¿Qué diablos está sucediendo con ti? Es como ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, qué grito, tío Si no hay nada No, otra puerta, no Esto no me gusta a mí Este sitio ya no me gusta Este sitio ya no me gusta Está todo rojo, chicos 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 Estamos en una backroom Nana ¿Sabes por qué todo está rojo? No sé si se escuchará Vale ¿Sabes por qué todo está rojo, nena? Porque soy un demonio Y voy a llevarte al infierno No se escucha, ¿no? Creo que no se escucha Vale, lo quito ya Gracias The Weeknd Un aplauso a todos los de The Weeknd Porque me acaban de desmonetizar el vídeo Todo este dinero que acabáis de donar Se lo vamos a dar a The Weeknd Gracias Gracias, YouTube Solamente por poner una sirena ¿Quieres una sirena? ¿Alguna vez has soñado con este hombre? Claro Es mi tío Antonio ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No lo entiendo No lo entiendo ¿Alguna vez has soñado conmigo? Ay, Dios mío, tío Es Cargamel el villano de los pitufos Literalmente, eh Había escuchado un ruido, eh Pero, ¿sabéis? Es que no 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 lo vais a creer Escuchar esto, por favor, eh ¿A qué os suena este ruido? ¿Sabéis lo que me ha pasado? He visto a este hombre Me he movido aquí He escuchado este ruido Y me ha recordado el ruido De cuando te quitas los pantalones Literalmente mi culo estaba así Y ha hecho así ¿Sabes? Ha hecho Se ha presionado como una roca ¿Sabes? Para que no pueda caber nada No pueda ni entrar ni salir nada Escucha ¡Literalmente! ¿Por qué está para esta roja? No hay nada ¡Hola, tío Antonio! ¿Me vas a dar diamantes para el frío? Uy, ¿qué pone abajo? Todas las noches En todo el mundo Cientos de personas Dicen que ven a esta cara En sus sueños Si este hombre Aparece en tus sueños también O algún tipo de información Que nos puedas dar Para identificarlos Por favor Contacta con nosotros ¡Uy, sí! ¡Qué miedo tengo! Beautiful Vámonos ¡Je, je! ¿Qué te crees? Se cree que me va a asustar a mí Tu prima Hermana del Ikea Ya me asustó Ya no hay susto para mí No fue No, no ¡It's broken! ¡It's not working! ¿Esto que es la puerta De monstruos S.A.? ¿Por qué le brilla el pomo? ¡Ah! Y se supone Que este juego Me tiene que dar miedo ¡Ay! ¡Cuántas sillas, loco! ¡Se ha caído una silla! ¡Se ha caído una silla! ¡Eh! ¡Una! ¡Mira el código! Nueve es el primero ¿Vale? ¿Nashe? ¿Nashe? Vale Ahí no hay nada Chicos ¿Subimos? Chicos ¿Subimos? ¿Queréis que subamos, chicos? ¿Queréis que subamos, chavales? ¿Sí? ¿Queréis subir? Vale, chicos Por el módico precio De 50 euros Puedes continuar Viendo este directo Ahora subiremos Las escaleras Dónenme 50 euros 50 euros 5 50 dólares American US dollars 50 euros Give me money What is your family? I swear Chicos Me gusta robar ¿No ves que soy español? Me gusta lara ¡No! ¡Una silla! Eh Una Una No entiendo Por qué simplemente No dejan la contraseña Completa en una sola nota Creo que nadie Ha descubierto todavía O quien lo descubrió Murió O tal vez Deberíamos ocultarles Las respuestas A alguien Lo que sé Es que 8 Probablemente Sea el segundo número Me queda un número Me queda One número Tengo un poquito De miedo Mira Las luces Vale Ahora va a estar Alguien aquí Mirándome ¿No? No hay nadie Eh Caution Safeti Clases Required Safeti ¿Quién es Safeti? ¿Es un jugadista Del Madrid? ¿Anso Fati? Cuidado con esa silla Te estoy vigilando Pequeña silla No vayas a moverte Pequeña Ja ja Vámonos chicos Vámonos Todo está rojo Aquí no hay nadie Hemos revisado Todos los backroom Un momento Si me marca que es por aquí ¿Cuál sería El siguiente movimiento? Si ya he venido por aquí ¿Ahora qué debería hacer? Estas paredes ya no me gustan tanto Porque son bastante laberínticas Y estarás diciendo Menti ¿Cómo has podido pronunciar eso? Os lo estoy diciendo Soy actor de doblaje Os voy a plantear un pequeño reto Intentad decir Ahora mismo Hostia que oscuro está aquí Eh No eso no No digáis eso en plan Intentad decir Ahora mismo Un tigre Dos tigres Tres tigres Ni uno de vosotros podéis Ni uno de vosotros podéis Me juego lo que queráis Ni uno Un tigre Dos tigres Tres tigres Es imposible La flecha me sigue Un momento Si yo ya he venido por aquí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver hacia atrás Pero ¿Por dónde he venido yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Mira esto ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ay Dios mío! ¿Dónde estoy? Mi peor pesadilla Acaba de ocurrir ¡Estoy en el Ikea! ¡No! Mira hay como brechas Hay como brechas aquí ¿Te imaginas que sale alguien ahora Y me hace ¡Waza! Daría bastante terror La verdad Pero bueno Como eso no va a ocurrir Tengo que ir recto Me dice Pero la pregunta es ¿Dónde está El código? ¿Habrá alguna nota por aquí Escondida? Siento en mis adentros Que hay algo escondido ¡Mamma mía! Eso está mal Eso está mal ¿Cómo? Pero si yo tengo este código Pone 3 4 Entonces Este es el código Este es el código Se supone Triste Pues cuídanos de despistes Aquí está todo como muy pegado ¿No? Muy No sé Como si me fueran a asustar En cualquier momento En cualquier momento Pero bueno ¿Y ahora dónde? O sea La flecha me marcaba por aquí ¿Pero hacia dónde? ¿Pero hacia dónde? Llegar es el laboratorio Que dicen Pero si la flecha está aquí Y yo estoy aquí ¿Qué se refieren? No lo entiendo ¿Es esto? ¡Es aquí! ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Eh! ¡He llegado! ¿Qué es esto? Aperture Science ¿Eres tú? ¡Un ordenador! ¡Una hoja! La contraseña Para acceder a este lugar Está dispensa Por lo que es Para encontrar Piedad número Que es 9 Vale Creo que tengo La contraseña Chicos ¿Eh? ¡Hala loco! ¿Pero esto qué es? ¿Con qué? Con esta máquina Se hacen los niños ¿No? ¿Por qué tiene escaleras? ¿Es que puedo subir? Me molaría subir ¿Eh? ¡Hala loco! No voy a poder subir ¿No? Vale Voy a intentar Tocar el ordenador Vale Mentiroso Lo del YouTube ¡Encende el ordenador! Mi nombre es Jennifer Una chica Estoy grabando este mensaje Para registrar el éxito De la tarea De apagar el generador De este lugar ¿Y se lo ha encendido? Permitiendo que esa puerta A mitad se abriera El problema es que Aparentemente Se trajo algo De otra dimensión ¿Cómo? Creé una contraseña Para que el generador No se apague Por accidente Cuando decidas Ingresar la contraseña Para poder acceder A otra dimensión Sea cual sea Preférate para correr Por tu vida Bueno chicos Gracias por haber estado En el directo de hoy Y nos vemos En otro día más Muchas gracias No quiero No quiero Enter the password The password is 9836756 Cerca No es No es Hostias Pues estoy jodidísimo El primer número Es 9 Estoy jodidísimo Chicos ¿Cuál es el código? Yo tengo este ¿Puedo pegarlo? Ah si Si puedo pegarlo Y todo 9836756 No es No es 9 8 3 5 6 Pero ¿Quién está picando A la puerta? Para ya De picar a la puerta Puto pesado Tío Estoy jugando Al Minecraft Como baje Para allí Te voy a reventar Los dientes Calma 9 Andia dice Que es esta Loco 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Baja Cobarde Baja 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 Cagón Baja Un segundo Es que tengo una cosa aquí Tío Me duele El ojo Un momento Un segundito Chicos Es que estoy mirando Una cosita Que hay por aquí ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto todo azul? ¡Ey, ey, ey! ¿Eso? ¿Por qué se ha puesto azul? ¡No! ¡Mami! 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 No salgas, porfa ¿Hay alguien aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¿Sabéis por qué? Porque estoy en los backrooms ¿Pero no decía que se tenía que poner en rojo? Voy a salir Me van a asustar ¿Qué te apuestas? Si me asustan Mentir, no tengo miedo No hay nadie No hay nadie Sin verdad Todos son los padres ¿Puedo ir un momento al baño, chicos? Es broma Es broma Es broma Es broma Tranqui, tranqui Tranqui Si de verdad pensáis Que esto me tiene que dar miedo ¿Cuál era la contraseña? Para encenderlo de nuevo ¿Cuál era la contraseña, chicos? ¿Alguien se acuerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Un segundo Pon música para que no dé miedo Cha, cha La bebecita bebelín Y bebé whisky Fuma marihuana Y también se mete al piqui Senda bella con a friki Tona friki friki En media salvaje Ella dicta a mí La bebecita bebelín Y bebé whisky Fuma marihuana Y también se mete al piqui Senda bella con a friki Tona friki friki En media salvaje Ella dicta a mí Le dicta Cha, cha, cha Cha, cha I don't speak in English I can speak in English Dale mamá Con tu taca Música premium ¿Y dónde se supone Que tiene que estar el monstruo? La verdad es que tengo Tengo como Este área de aquí Que viene a ser El intestino El abdominal Ahora mismo aquí Me va a explotar Voy a tener una úlcera Porque estoy apretando El culo tan fuerte Pero tan fuerte Que parece que voy a tener Ahora mismo ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del suelo? ¿Mamá? Mira, mira La puerta del Ikea No tengo miedo Menti No tengas miedo No tengas miedo ¿Tú qué has dicho antes? ¿Tú qué has dicho? Si los monstruos no existen ¡No! ¡Las sillas! ¡Las sillas! ¡Las sillas! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Las sillas! ¡No! ¡Cualquier cosa menos las sillas! ¡Las sillas! ¡No! ¡Mi difunta abuela! ¡Las sillas! ¡No! ¡Cualquier cosa menos las sillas! ¿Dónde estará el agujero en la pared? No encuentro el agujero en la pared Tenemos que irnos por He escuchado algo He escuchado algo He escuchado algo ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¡El agujero! ¡Chicos! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Acabo de ver esta puerta abierta una vez Cuando las luces estaban rojas Discúlpame, pedazo de mongolito Pero esto de rojo no tiene nada Esto de rojo ¿Qué es rojo sobre esto? ¿Qué tiene de rojo? ¡No! 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 ¡Una cabeza! ¡Una sombra! ¡Hay alguien ahí! ¡Alguien ahí! ¡Alguien ahí aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡Vamos a darle saludo! ¡Huefa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me asustó un maniquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me estoy asustando De un juego de backrooms y mariquísti? ¿Me has asustado un mariquí? ¿De una puerta? ¿De una silla? No No Una ducha y no tengo jabón Una ducha y no tengo jabón Y no tengo jabón No puedo más Dale al botón, por favor No puedo más Necesito agua, en un segundo ¿Cómo que se movió el maniquí? El maniquí está bien Se movió cuando me asusté yo El maniquí estaba así Y cuando he salido, he hecho así No, 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 para, para No, no, no Eso no, eso no Eso no Eso no Eso no Te dije que eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no Ojalá, loco Es abierto, ¿no? Vale Voy a buscar en las taquillas Para ya ser que haya No sé Que me encuentre aquí Algo de 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 jabón, ¿no? Unas toallas Unas toallas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Lo escucháis? ¿Qué es lo que hay aquí abajo, loco? Hola, hola ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tiene este color el agua? ¿Por qué tiene color de agua de cloaca, loco? Chicos 50 euros y me tiro a la piscina Dicho y hecho 50 euros y me tiro a la piscina Let's go, baby Semi-pull 50 euros 50 euros y me tiro a la piscina 55 euros y cojo esto No Me ahogo No me voy a tirar No me voy a tirar, no No me voy a tirar Es que Es que ¿qué hago? Es que ¿qué hago, chicos? Me meto ¿Qué es peor? Me meto en lo oscuro O en el agua Me meto en la piscina O en lo oscuro No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé La piscina Me meto en la piscina Vale, no miro, ¿eh? No me puedo tirar No me puedo tirar A la piscina No me puedo tirar A la piscina Vaya juego de mierda Vaya juego de cubos Vaya juego de plastilina Te asustan con madera Te asustan con objetos inanimados Loco ¿Qué cojones es ese ruido? Loco ¿Qué es ese ruido? Con que aquí tiene las plantas mi vecino ¿No? Que truado Con que mi vecino se viene aquí por las noches Ya sabemos Ya sabemos Ay, Dios mío Espero que sea eso un eucalipto Espero que eso sea aloe vera Y eso de aquí a la izquierda sea eucalipto Porque si no voy a venir a por ti, Santi Gracias a todos por haber estado en el directo de hoy Me parece que ha sido suficiente Bastante terror por el momento Estáis borrachos Si os creéis que yo me voy a meter en este ascensor Pero no es un ascensor cualquiera Es un ascensor Triangular Es un ascensor triangular Para subirte a este ascensor Tienes que calcular la hipotenusa Te viene Aristóteles Te coge la media Te coge la X Y la Y Y la calculas Y entonces puedes avanzar Es un proveedor matemático en toda regla Ok ¿Where is the hipotenusa? ¿Ves? Encuentra la X The X is here ¡Ay! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡No! Este nivel tiene todo lo que me gusta Este nivel tiene todo lo que me gusta Un sitio apretado Telarañas Porque no tengo oracrofobia Tuberías Un sitio por donde no puedes huir ¡Eh! Le puedo dar ¡Uy! Un fluorescente Y de fondo estoy viendo algo negro No pasa nada ¡Tío Antonio! ¡Tío Antonio! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Dame los diamantes que me prometiste! Llevo una semana sin poder sentarme bien ¡Al tío Antonio! ¡Ven aquí! Si me doy la vuelta me muero Vale, no hay nadie Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Tranquilos Tranquilos Calma Calma ¿Eh? ¿Qué es esto azul? Ah, es una caja Este pasillo va a ser infinito Así que preparaos Mira, voy a hacer Voy a hacer una predicción Voy a hacer one prediction En algún momento de este pasillo Una de las tuberías va a hacer Y va a sacar un humo blanco De ese humo blanco No me voy a asustar porque yo ya me lo sé ¿Veis? Juguetes 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 y niños ¿Ves? Mi tía Antonio Está por aquí Mi tía Antonio Está cerca Porque hay niños Y son sus amigos ¡Ah! Mientras no me sale una araña gigante Yo estoy contento Todo menos eso Soy evidente, ¿no? Es que he jugado tantos juegos de barrum, chicos Tantos juegos Tantos juegos de puertas traseras Es increíble ¿Qué es esto? Con que aquí estaba Con que aquí estaba Mi paquete de Amazon Con que aquí llegó Mi paquete de Amazon Un fucking mes esperando Y aquí está Mi maldito paquete de Amazon Me cago en JPEZOS Me cago en Twitch Y me cago en el repartidor ¿Cómo es posible? Nada, tío Lamentable Uy, llegó más el loco ¡No! 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 Aristotele se ha llegado Aristotele escógele escógele hermano Aristotele abrázame por fin chicos lo logré lo logré ya estamos hemos llegado chicos ya está lo logramos chicos hemos llegado ya estamos aquí por fin he muerto no he muerto y he llegado al cielo se me ha dado un paro en el corazón y he muerto no no ya está ya está chicos es la entrada al cielo tío literalmente la fucking entrada al cielo que sitio tan bonito no que cojones es eso loco the fuck is that bro como puedo venir aquí a vivir como puedo Aristotele que tal está se encuentra la hipotenusa x y cuadrado triángulo jajaja vámonos como se cierra la puerta súper silenciosa para que no te esperes casi eso chicos estoy media fónico ya ¿dónde estoy? con que así es el cielo de ojo ¿no? cuando un hojallano muere llega aquí ¿cómo es posible? debo estar soñando loco me está rayando ¿qué es eso negro tío? ¿qué es eso negro? no me gusta eso negro tío mira ¿qué es eso negro? ¿papá dios ¿eres tú? sí hermano pero que estoy en el fucking cielo loco después de tanto estrés no no es que no hermano tío es que ¿por qué me jodes el mood? ¿por qué me jodes el mood? yo estaba con jesucristo había cogido la zaza y estaba con jesús ¿por qué me tienes que joder así? ¿por qué me tienes que joder así? el picho ese negro va a venir a por mi culo ¿no? va a venir a por él esto no puede ser el cielo esto no puede ser el cielo pues si de que no lo es si no lo es yo me quedo aquí no me importa este infierno es bonito me gusta este infierno este infierno mira lol mira están ahí hola están ahí ¿lo veis? mis amigos están ahí viéndome están mis amigos ¿qué tal chicos? tenéis un buen día ¿no? que solo estoy que solo estoy que solo estoy nada más tengo las voces en mi cabeza nada más que tengo mis voces en mi cabeza ¿y aquí? ¿para qué? ¿para que mis amigos vengan a mi camping ¿no? ¿dónde es todo esto tío? this is the Ohio heaven Ohio heaven no se está poniendo esto muy oscuro menudo arte ¿qué hora es chicos? I don't know ¿sabéis qué hora es? la hora de free fire no conozco a nadie vale ahí va a haber un monstruo va a haber un monstruo he jugado a Elden Ring y ahora va a caer un monstruo del cielo así y me va a matar lo sé lo sé lo siento yo lo siento hostia que oscuro está esto hostias no 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 mami si mami jaja bien menos mal el ascensor chicos el ascensor hay un ascensor una mesita aquí para tomar el café jaja no hay nada ya no está eso negro chicos eso negro ha desaparecido menos mal ¿no? let's go pues no hay susto en este juego ¿qué? más allá de un maniquí una puerta una puerta y una silla ya no hay más sustos hermano voy todo el juego con el culo apretado tío voy con el culo que no me cabe el bigote una gamba todo el fucking juego ¿pa' qué? para que no haya ningún susto es que parece que me he fumado una zaza tío parece que voy drogado eso no fue harina eso no fue yogur ¿qué hiciste Patricio? ¿qué será lo siguiente? creo que me he tomado lo que se tomó Kurt Cobain creo que estoy ostras no hay salida gracias a todos por salir vale continuamos ¿hay algo aquí? hola 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 qué buen detalle qué buen detalle no hay salida y mirar aquí abajo esto lo suele hacer la gente cuando está atrapada antes se hacía mucho cuando las prisiones para contar los días para no perder el texto de los días día 1 día 2 día 3 día 4 y así hasta el día 5 bueno 4 5 6 7 eso está mal hecho pero bueno ok ok vámonos subamos las escaleras pero quien ha diseñado esto dios mío madre mía madre mía qué cojones no qué cojones no 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 yo no entro ahí yo no entro ahí no entro ahí se ha puesto rojo se ha puesto rojo yo no entro ahí cómo cómo qué me hay aquí cómo cómo voy a entrar yo aquí loco un ascensor loco no hay nadie no vale no había nadie vale bien 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 calma 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 recordadme no volver a tomar café chicos qué cojones es esto aquí aquí hay terror no 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 pero qué es este juego hermano qué es este fucking game qué es este juego que tengo que ir a las luces entiendo mirad voy a hacer chicos chicos como soy una persona que tiene mucha experiencia en eso en los backroom voy a hacer una predicción ya sabéis que menti las predicciones nunca fallan comando gracias por hacerte miembro de Ohio no sé no sé si te lo he agradecido en el momento que yo toque una de estas luces rojas van a aparecer enemigos qué voy a hacer como yo entiendo que tengo que tocar las tres voy a ir a la más alejada porque no realmente no porque supongo que tendría que avanzar por eso tendría que avanzar por ese lugar por ese ascensor que hay ahí al fondo entonces lo inteligente sería de aquí aquí y luego en la última luz y escapar ¿estáis conmigo chicos? nivel 561 ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿por qué hay luces random que vienen de ningún lugar? eh se ha apagado la luz se ha apagado la luz ¿y eso? ¿por qué se ha apagado la luz? pero si parece que no hay nadie ¿no? no se apaga esta luz quizá tengo que ir a por esta a ver sí ahora tengo que ir a por esta luz hermano y esto tiene que dar miedo aparte de las voces que están sonando en mi cabeza para vale me voy hacia allí uy sí qué terror tengo va a salir el monstruo del ascensor este es posiblemente el nivel más raro que he jugado nunca en un backroom hola señor nobo ¿qué tal estás pequeñín? ¿por qué suenan cosas en las casas? menudo temazo menudo swag menudo todo me llevas ¿no? ¿qué tal pequeño gnomo? ¡oye! qué guapo es este nivel ¿eh? tengo que ir encontrando a los gnomitos es lo que entiendo voy a buscar otro ascensor no se puede entrar aquí los gnomos no serán traicioneros ¿no? no me irás a cortar las vibes otra vez ¿no? ¡eh! hay algo hay un gnomo ¿sabe? ¿es un gnomo con una barbacoa? ¿es un gnomo con una barbacoa? no no puede ser no ¿no? es un gnomo ¿qué es lo otro? ¡una silla! no, no es el gnomo y una silla ¿eh? ¿qué cojones está pasando? no no ¡no! ¡no! no puedo entrar se ha hecho de noche no tengo otra salida ¿eh? ¿qué crees? ¿qué crees? ¿por qué hay más? ¿qué estoy pasando loco? ¿qué? pero bro pero bro pero 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 yo quería estar con los nodos yo quería estar con los nodos bro pero ¿qué es este juego? tío pero ¿qué es este juego? tío ¿por qué? ¿qué es este juego? ¡yugi! ¿por qué tienes la habitación roja? el timing ¡jajaja! gracias por los 6 dólares eh yugi te has perdido un montón de este directo no tiene fucking sentido este directo no va a haber nada aquí ¿verdad? no aquí tenía a mi tío secuestrado a mi primo pequeño mi tío era aquí donde se cobraba los diamantes para el fre los diamantes para el fre no vámonos güey vámonos ¿cuánto va a durar el directo hasta que acabe el juego Juliano? o Juliano lo que tengo que tener mucho cuidado loco ¿pero qué es eso? voy por aquí está súper oscuro ¿no? ¡una tele! una tele anuncio la droga de la sonrisa aléjate de que cualquier persona sospechosa 500 muertes la droga está bajo investigación efectos visibles manía locura risa incontrolable violencia loco tengo tengo ¿qué? oh lolololol ¿cómo podés saber que está segura fuera? Si escuchas a alguien Reírse mucho Corre lo más rápido que puedas Las balas no hacen daño No interactúes con alguien Que... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es este juego? Diario de la investigación de la droga de la risa Caso número 1 Observación inicial La sustancia está hecha de esporas De una especie Identificada, que no saben cuál es Riesgo... El riesgo de contaminación Es muy alto El de la derecha soy yo Y el de la izquierda es mi tío Antonio ¿Cuándo me hicieron esa foto? Las personas fueron llevadas de emergencia El mismo día Con dolores de cabeza muy fuertes Y calambres en la cara Ningún tipo de medicina ayudó Fueron tomados para el laboratorio Para observación Semana 1 del caso 1 Ostras Los pacientes empiezan a sonreír Con algún... Intentando... O sea, parar de reírse Tenían meningitis Los pacientes estaban sanos Estaban cuerdos Estadio 2, semana 2 Para, para Wolf Calla ¿Cuál es la loco? O sea, qué puto mal rollo, ¿no? Se han vuelto amenazantes Los pacientes han sido encerrados en una habitación Hostia, qué mal rollo, ¿eh, loco? Lo quito Quito esto, chico Me voy Estadio 3 Semana 4 Guala, loco Mirarle las caras Guala, loco ¿Qué dices? El hongo le ha dañado la cara Dejando deformaciones Y la cara contorsionada Y ha hecho daños nerviosos Pero por mucho daño que le hace a los músculos La cara se mantiene Guala, loco Lo quito Me voy, chavales, ¿o qué? Si alguna vez el paciente se recupera Necesitará un trasplante de cara Las cuerdas vocales han dejado de funcionar De funcionar Loco, qué mal rollo Me estoy cagando, ¿eh? Me estoy cagando, tío Las funciones motoras de los pacientes Han dejado de funcionar En la última parte del estadio Que hay otro estadio Estadio 3 Semana 5 Por el culo Buah, loco Ese está muerto Ese está muertísimo Ese está muertísimo, loco Mira ese El paciente ha perdido totalmente Su pasado, ¿saben? No recuerda ni quién es No tiene nada El cerebro está en Alzheimer Y el paciente 2 No vivió hasta ese estadio Bro, loco ¿Pero qué es esto? ¿Paciente 1 pasó 6 semanas? Vivo Autopsia Eran fans de Dallas Era fan de Dallas Lamentable, tío No pone nada más, ¿eh? 30 minutos en la autopsia Salió un gas Cuando le hicieron la autopsia, ¿eh? Y lo que salió de la autopsia Eran las esporas Habían dos médicos en la sala E inhalaron las esporas Están en cuarentena Loco, esto es como The Walking Dead Bro, yo no puedo continuar el juego Después de este vídeo, ¿eh? Solo falta que empiece a escuchar sonrisas De por ahí, ¿sabes? A lo lejos No puedo Loco, no puedo Yo no puedo Si me sale un bicho aquí delante Me cago vivo Os juro que me cago vivo Como empiece a escuchar risas Cierro el juego Os lo juro, ¿eh? Es que no puedo O sea, que aquí se supone Que estaban haciendo los experimentos Con los bichos estos Con la gente que tenía La droga de la risa, ¿no? Loco ¿Qué me estás contando? Bueno, gracias, chicos Gracias, chicos Yo me voy a mi casa Nos vemos Venga, adiós Adiós, chicos Adiós ¿Cómo cojones esperas que yo haga eso? ¿Cómo cojones esperáis que yo vaya ahí? No puedo No puedo No voy a ir por ahí Es que no voy a ir por ahí Es que no voy ¿Qué? ¿Qué me sale ese bicho? Y me muero Tengo que ir por ahí ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, ey! Escucha la radio ¿Qué cojones? ¿Sabéis qué ruido es ese? ¿Sabéis qué ruido? ¿Qué entidad es ese ruido? ¿Lo escuchas? ¿Sabéis quién es? Esas distorsiones Las hace bacteria Así es, cachorro Las hace bacteria Loco, no se va El maldito bicho Un cuadro Ahora se caerá el cuadro ¡Bro! ¡Para ya! Es un puto globo Es un puto globo Es un puto globo Es un puto globo Es un Es un globo Es un globo, tío No, 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 no ¡No! ¡Los Partigoer! ¡Los Partigoer! ¡Los Partigoer! ¡No! A la mierda Ahora sí a la mierda Los Partigoer, no Acabo de gritar Como si estuviera Literalmente Como si fuera Goofy Porque acabo de gritar Como si fuera Goofy, tío Parezco Tommy Jerry Cuando le dan un golpe, tío ¿Cómo es posible? ¡Ajá! ¡Bien dicho! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! Otro globo No me vas a asustar No es un globo No es un globo Así es un globo ¡Jeje! ¡No! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Ah, no, no! ¡Me puedo caer! Vale ¿Habrá algo ahí abajo? No hay nada ¡Sí! ¡No! No puedo, es que no puedo más No puedo más No puedo más Tengo la cordura por los suelos Perdido ¿Perdido el qué? ¿Y el qué he perdido? ¿Qué he perdido? No me he perdido Aquí no hay nada perdido Aquí no hay nada perdido Hay cohetes y niños Hay niños chicos Hay niños ¡Hostias! ¡Se ha apagado la luz! ¡Se ha apagado la luz! ¡Se ha apagado la luz! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Loco! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Me tengo que meter por aquí! ¡No! ¡Me caigo! ¡Loco! ¡Que no puedo más! ¡Que no puedo más! ¡Que tengo calor! ¡Que estoy sudando, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Que no puedo más, tío! ¡Que no puedo más, hermano! ¡Mira por dónde estoy yendo! ¿Dónde cojones me estoy metiendo? ¡Por un tobogán directo a nivel fan! ¡Que sepáis que he escuchado un... ¡Que no! He escuchado un paso He escuchado un paso, tío Es que no puedo más No puedo más, tío Al principio no me daba miedo Hermano, tengo el calzoncillo Ahora mismo era blanco Lo tengo de color magenta No sé en qué color es ese Pero sé que tiene algo relacionado Con el color de la caca Vale, ¿por dónde viene el susto? ¡What the hell! ¡Un pebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Hijo de la grandísima! ¡Qué desgraciado! ¿De qué coño te ríes, bebé de plástico? ¡No eres real! ¡No eres real! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¿Dónde cojones estoy, hermano? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, no! ¡Es otro globo! ¡Tío, para con los globos! ¡Maldito creador del juego! ¡Para con los globos, tío! ¡Para ya con los globos, joder! ¡Basta! ¡Balones atrás de un pe... ¡De un coche! ¡Coches atrás de un balón! ¡Ay, Dios mío! El que haya visto ese bebé es God, eh El bicho va a estar aquí en los hinchables ¿O está ahí? ¡Nas! ¿Ha vuelto a hablar el muñeco? ¿O me lo imagino yo? Loco, estoy acojonado, eh Este sitio, tío ¡Qué mal rollo, eh! ¡Es que no puedo! Loco, ¿dónde voy? ¡Sí, se va a petar el globo! ¡Eres más tonto! ¡Eres tan tonto! ¡Que persigues coches aparcados! ¡Eres tan tonto! ¡Que tiras una piedra al cielo! ¡Y te caes en el cráneo! ¡Eres más tonto! ¡Que cagar para adentro! ¡Tonto! ¡Más que tonto! ¡Que te crees que voy a caer tres veces en el mismo susto! ¡Uy! ¡Madre mía, tío! ¡Otro bebé! ¡Pensamientos intrusivos! ¿Qué dices, loco? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo espera el creador del juego que me meta aquí, tío? ¿Cómo espera el creador que me meta aquí dentro? ¿Cómo esperas que me meta aquí? ¡Si está oscurísimo, tío! ¿Pero cómo espera si no quepo? ¡Mira cómo se mueve el personaje! ¡Que no cabe! ¡Está gordo! ¡Le gustan los donetes! ¡Basta ya! ¡Basta ya, tío! Vale, que sí ¿Ahora qué va a aparecer? ¿Puedo levantarme? Ahora ¿Qué va a aparecer aquí delante? Vamos a poner la luz amarilla Para tener más inmersión A ver, dime el susto ¿Y el susto? ¿Y el susto dónde está? ¿Y el susto? ¡No hay susto aquí! ¡Mejor, eh! ¡Yo no me quejo! ¡Holo! ¡No! ¡No hay nada! Vale, eso me da mal rollo Eso me da un poquito de mal rollo No te voy a mentir Mira tú por dónde Me da un poquito de mal rollo Me da un poquito de mal rollo esto Porque parece que están haciendo aquí brujería Están haciendo sataniría Niños pequeños tribus en Ohio Chicos Fauna local en Ohio Los niños de Ohio Se dedican a hacer este tipo de cosas Va a salir algo del techo, ¿no? Ah, no Hermano, ¿quién ha diseñado esta geometría? ¡Qué chulo, mira! Poca broma, eh No me digáis Que no se ve súper realista esta cosa, tío El triciclo es Es que tiene hasta lógica El montaje del triciclo ¿Cómo es posible que hasta el triciclo tiene lógica? ¿Sabes? El montaje La verdad es que sí, mira Tiene el tornillo aquí arriba para el manillar Tiene la parte de plástico de esto de detrás También para ponerlo O sea ¡Qué barbaridad de diseño, eh! Mi nombre es Elon Musk Es increíble Por cierto, chicos No lo he dicho en todo el directo Pero si os está gustando el directo Darle like, por favor Y suscribidos, sobre todo Pero lo más importante Lo más importante ¡Venme dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Waza! Se está la geometría La geometría se nota que La geometría se nota que aquí ha estado Pitágoras Aquí ha estado Pitágoras Y te ha dicho Locatis, encuentra la X No encuentro a mi padre Voy a encontrar la X ¡Ja, fuck! Pringado ¡Lul! Mira ese pasillo, eh Eh, me voy pa'l lado Me voy pa'l lado Mira este pasillo ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? Aquí hay algo, eh Sí, hombre Chicos ¿Por qué tobogán nos tiramos? ¿Por qué tobogán nos tiramos? ¡Así es! Lo digo Dicho y hecho Gracias, M Por los 10 miembros Let's fucking go Gracias, M Que sepas Que te quiero Gracias por darme esta increíble Calurosa y monetaria De vuelta Chicos ¿Por dónde? Rápido Escribir en el chat ¿Qué hacemos? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Azul? ¿Verde? ¿O morado? ¿Por cuál de todos? ¡Rojo! Sois unos desgraciados Porque sabéis que el rojo Es el peor de todos Y en el rojo siempre mueres Es que estoy segurísimo En el rojo siempre mueres ¿Verdad que sí, no? ¿Azul? Estoy viendo entre azul y rojo, eh Ahora veo el chat parado Azul, azul Es que Que mal, va el YouTube, eh A veces Rojo, azul Azul, azul, rojo Rojo, amarillo Azul, azul, azul Azul, ¿no? Pues venga, el azul, chavales Tú de azul ¡Azul! ¡Mira mamá! Sin manos ¡Qué chuli! Allí no pienso ir, eh Tengo que ir Es que si no voy Uy, está oscuro, eh ¡Ey, ey, ey! Cuidado, eh Que pueda aparecer alguien, eh Puede aparecer algún tipo de bicho Loco Con que aquí vive también el Santi, ¿no? De aquí vienen las interferencias esas que os he dicho de bacteria Vale, susto, eh No veo que es No veo que es No llega a ver ¿Por qué no salta mi personaje? ¿Por qué? Nunca lo sabremos, chavales Nunca sabremos de dónde viene Pues nada ¿Sabéis que puede estar guapo? Que me gire y ahora yo no acabece así por la ventana de la caseta Hubiera estar guapo Eso para el creador lo hubiera venido bien, eh Vale Continuamos, eh Por los donuts Los donutes Continuemos Vale Siguiente susto No hay siguiente susto No hay susto Mirad Qué guapo está El suelo, eh ¿Veis que tiene como sombras? Porque cuando tú pones la mopa Es que esto es de enfermo mental Cuando pones la mopa esta Esto como se llame Este Esta Esta cosa del suelo Esta Esta tela Es muy difícil que te quede súper Súper tensa Súper recta Y hay veces que te queda así como cóncava Y están muy guapos esos detalles, tío Vale Lo que estaba diciendo Gracias por haber estado en el directo de hoy Puedo ir por aquí Fin del camino, ¿no? Ya no hay vuelta atrás Ah, sí, sí Aquí a la izquierda Uf, me lo mal Bueno, no sé si alegrarme Cagarme encima Cada vez está más oscuro Las luces apagan No te apagues luces Me gusta seguir el camino de Dios El camino de la luz Vale, aquí voy a morir Chicos Aquí voy a morir Segurísimo, además Aquí estoy muerto El nivel fan He llegado al maldito nivel fan, ¿no? Es así ¡Las luces! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué ves? En el nombre de Jesús Por favor, perdóname por todos los pecados cometidos En esta vida o en la otra Por favor, soy un buen pastor de Dios No hagas esto ¡Es un portiguero! ¿Pero por qué me aparece esta música? ¡Por favor, Jesucristo! Tengo que ir a por él, ¿no? Por favor, portiguero Todo menos ese lado Menos el culo Lo que quieras ¿Qué está pasando? No me pongo a mover ¿Qué pasa? ¿Por qué grito? Continuará